Esta es la historia de los furbis, unas criaturas muy raras del espacio. Bueno, empezamos. En un lugar muy pero que muy lejano, donde las vacas volaban, habían unos furbis gemelos hermanos, llamados hija furbi y hijo furbi, hijos de mamá furbi y papá furbi, nietos de abuelo furbi y abuela furbi, amigos de los legendarios furbis del barrio. Que se perdieron en el bosque, conocieron sus amigos imaginarios que trabajaban en el McDonald's, que tenían un club de fans, patrocinado por Adam Heiler Kutruaruru, amigo de la furbi vieja, la furbi vieja era amiga del furbi ganger, el furbi ganger era amigo del furbi amoroso, el furbi amoroso era amigo del furbi papá noel, el furbi papá noel se enamoró del furbi amoroso, el furbi llamante se enteró y se lo dijo al furbi vampiro. Estoy enfadado. Se montó un grupo de rock y vivieron rockeros para siempre, bueno, ya sé que es una historia corta pero hace solo 5 minutos que publiqué este video y ya son muy populares los furbys, hasta que unos modifican sus fotos con ellos, y otros hasta se visten como ellos muajaja x de 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 si os ha gustado pos jaré otros, y si no pos compraros un furbi. Hasta luego. ¡Gracias!